Hola amigas y amigos de La Razón, hoy estoy aquí para compartirles la preocupación en torno a las cooperativas mineras de oro. Hemos estado oyendo cómo la senadora Requena nos ha prevenido de que se han aprobado unos contratos sin fichas ambientales, pero además ella nos decía, detrás de esta primera aprobación tenemos cerca de 3.000 contratos adicionales que seguramente están en fila para ser aprobados. La minería orífera efectivamente genera mucho empleo, genera cierta riqueza para algunas personas y seguramente es un área social realmente histórica para Bolivia, muy apreciada. Sin embargo, creo que ahora tiene un desmedido poder político y un desmedido poder económico que está desequilibrando la balanza del bien común. Hablar de cooperativas mineras implica hablar de su aporte al Estado boliviano en términos fiscales, es decir, cuántos impuestos ellos pagan. Hablar de cooperativas mineras también tiene que ver con discutir sus formas de producción. El uso de mercurio está contaminando nuestros ríos, está contaminando las comunidades aledañas, está afectando la seguridad alimentaria de todo el país. Por todo ello, sinceramente creo que necesitamos un gran diálogo sobre qué queremos hacer con nuestras cooperativas mineras en Bolivia. Soy Lourdes Montero y los invito a un nuevo enfoque breve. ¡Gracias!